¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Comienza la hora fina de música. Y le invitamos a informarse con nosotras. Escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa. Juntos, hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. 23 años. Hola, yo soy Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles. Para mí es importante que exista la Voladora Radio porque en estos tiempos donde los medios masivos de comunicación nos bombardean con tanta información falsa, la Voladora Radio es una radio que transmite y comparte información veraz, oportuna y sobre todo, importante. La Voladora Radio es importante que exista para darle voz a la comunidad de Amecameca y la zona de los volcanes. Felicito a la Voladora Radio, a todos sus miembros, al equipo de trabajo por estos 23 años de resistencia en la comunicación a través de esta radio comunitaria. Muchas felicidades. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.